¿Dónde lo vengo? 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 Gracias por este momento. Gracias por este momento y... ¿Tú nunca habías venido para acá? ¿Tú nunca habías venido para acá? No, yo he venido. Yo he venido a cambiar cheques de la compañía donde yo he trabado. Pero gracias por este momento, hijo. ¡Vamos a ver, hermano mío! Quiero que me salga de las manos, señor. Es para demostrarle cómo... Mira cómo todo el mundo está feliz. ¡No eres el único! ¡Todo el mundo sufre mal de amores! ¡Tú no eres el único! ¡Todo el mundo a quien paramos aquí! Y comprenderás. Prepárense para todos. Vamos, este es el último paseo que te hablo contigo. Quiero que me brindes... Cien mil bolos. Quiero que me brindemos. No, vamos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a vagamundiar por ahí! No, vale. Esa no es la solución. No, no, no. Vamos a... Quiero vagamundiar. Quiero que... Cerquemos... A vagamundiar la última vez. El último día Elio José Medina Berregaras Elio José Medina Berregaras El que tiene El que tiene la verga grande